¿Qué temporada es esta tuya? ¿La primera? ¿Qué tal? ¿Cómo va el juego? ¿Cido? ¿Les gusta? ¿Cómo van esos linebackers? Nada, nada más es regresar más Ok Carrilla pues, todas las semanas ¡Venga, venga pinche de línea! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿No se ha jugado? Te van a chilarme La misma ¿Qué te dije? ¿Qué es la jugada? ¿Ya que ataca?